Hola amigos de Perú 21, vamos con las noticias más importantes porque mañana sabremos si se aprueba o no el pedido de 36 meses de prisión preventiva para el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol Edwin Oviedo por sus presuntos vínculos a la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. La resolución celebra mañana a las 3 de la tarde. Recuerden que la tesis fiscal es que Oviedo entregó entradas para asistir a partidos de la Selección Peruana al ex juez supremo César Inostroza a cambio de que Inostroza lo ayude a evadir la investigación que sigue a Oviedo con respecto a los guachiturros de Tumán. Recuerden que Oviedo ya está cumpliendo una orden de 18 meses de prisión preventiva por este otro caso. Mañana a las 3 les contaremos todos los detalles sobre lo que se decía. Vamos con otras noticias porque la comisión parlamentaria encargada de investigar los presuntos actos de corrupción dentro del gobierno regional del Callao va a visitar este mes en la prisión al ex gobernador Alex Curi. La próxima semana es la fecha en la que acudirán al penal Piedras Gordas donde se encuentra recluido el ex gobernador. Recuerden que Curi cumple una sentencia de 5 años por haber sido encontrado responsable del delito de colusión desleal en agravio del Estado. Hoy la comisión también interrogó a Víctor Alipio Suelpres, ex gerente general del gobierno regional, quien negó cualquier participación en actos de corrupción. No obstante, el ex funcionario sí reconoció que llegó al gobierno del Callao con ayuda y con los contactos de Félix Moreno. Vamos con otras noticias porque hoy día, aproximadamente a las 11 de la mañana, una camioneta de la Policía Nacional se estrelló contra un poste en la vía expresa. Dos agentes quedaron heridos. El que manejaba ha sufrido un traumatismo en la cabeza grave, mientras que el copiloto ha terminado con lesiones múltiples. El accidente ocurrió más o menos a las 11 y media de la mañana entre las estaciones Canadá y México del Metropolitano. El vehículo recorría la vía exclusiva del servicio de transporte público. La camioneta fue retirada y a las 12 y media ya se volvió a restablecer el servicio del Metropolitano. Así que todo está bien y los mantendremos informados del Estado de estos dos policías que han quedado heridos. Vamos con otras noticias porque el alcalde de La Victoria, George Forsyth, ha dicho que empresarios se han comunicado con sus amigos más cercanos para ofrecerles dinero a cambio de que sus amigos le consigan una entrevista, una reunión con Forsyth. Según Forsyth, estos empresarios le habrían ofrecido a sus amigos 10.000 soles a cambio de una reunión con él. Y antes de irnos, les contamos que un gran porcentaje de playas en el Perú tienen alta contaminación debido a los desagües, basura, desmontes y ahora por los desperdicios que dejan los propios bañistas en la playa. Héctor Plate, vocero de Juntos por el Medio Ambiente, dijo que solo en Lima más del 85% de las playas no son aptas para bañistas e indicó que a nivel nacional existen unas 96 playas que son seguras y otras 151 que no lo son. Las que también Plate señaló que la región Arequipa, Tumbes y Callao no tienen ninguna playa que es considerada saludable. Las condiciones para que una playa sea calificada como saludable son tres. La limpieza de la playa, la calidad microbiológica, es decir, libre de bacterias y microorganismos y la presencia de servicios higiénicos. Las playas de Lima que han sido declaradas como no saludables son Los Pavos, Las Sombrías, Agua Dulce, La Encantada, Venecia, Los Pulpos, Naplo, Pucuzana, Señoritas, entre otras. Bueno, esas han sido las últimas noticias, nos vemos a la 6 de la tarde con más información. ¡Gracias!